La semana de cista de Bitcoin fue importante para tres criptomonedas, para Cardano, Binance Coin y Avalanche, que sobresalen a lo largo de esta semana subiendo hasta un 100%. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick, yo soy de Alemania y todos los días puntual y confiable publico videos sobre criptomonedas que te ayudan de ganar dinero en este maravilloso mundo. Invierto en criptomonedas de este año 2016 y he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford. Durante la semana pasada, todo el criptomercado mostró una tendencia al alza debido al intenso repunte de Bitcoin que finalmente alcanzó la marca de los 50 mil dólares y con eso el mercado en general se subió a la ola y destacaron tres tokens con revalorizaciones superiores al 100%, totales como Cardano con 42.1%, Binance Coin o BNB con 24.3% y Avalanche o Avax con 117.8%. Hablamos de Cardano primero. En el tercer trimestre, sus planes de convertirse en una plataforma de contratos inteligentes similar a Ethereum mediante su actualización Alonso. Como resultado, las ofertas especulativas de ADA junto con el sentimiento de los inversores aumentaron muchísimo. El precio de ADA hoy es de $2.80, lo que supone un descenso de 2% de las últimas 24 horas pero un acumulado semanal de 42.1%. La capitalización del mercado de ADA es de $85.000 millones de dólares. ADA se está negociando en 104 exchanges, siendo los principales Binance, Wobby Global y Bitrue. ADA tuvo un máximo de $2.97 hace tres días. En el último día, Cardano tuvo un volumen transparente de 41% y se negoció en 347 mercados activos, siendo sus pares de mayor volumen de negociación con USDT. Por otro lado, tenemos a BNB o Binance Coin, que en los últimos meses ha tenido un buen comportamiento en términos de tasa de crecimiento y capitalización del mercado. En la actualidad, la cotización del BNB registra un crecimiento superior al 597% desde principios de este año, con una capitalización del mercado estimada en casi $40.000 millones de dólares. El precio de BNB hoy es de $470, lo que representa un aumento de 24% en los últimos siete días. Binance Coin tuvo un máximo histórico de $699 hace cuatro meses. En el último día, Binance Coin tuvo un volumen transparente de 71% y se negoció en 6,857 mercados activos, siendo sus pares comerciales los que tuvieron el mayor volumen. ¿Te acuerdas del token AVAX? Este es el método de pago interno de Avalanche y se utiliza para cobrar comisiones durante las transacciones, así como para incentivos y fines relacionados. Los usuarios pueden recibir ingresos pasivos bloqueando sus monedas en la red. Y fíjate cómo el precio de Avalanche el día de hoy es de $44 dólares, lo que supone que una caída de 14% en las últimas 24 horas, pero un 117.8% acumulado en esta semana. El valor del mercado de Avalanche es de $7.86 mil millones de dólares. Tras dispararse un 92%, Solana y Cardano superan a Bitcoin y Ethereum y podrían tener un nuevo máximo, señala un informe. Avalanche se negocia en 33 exchanges, siendo los principales Binance, Huobi Global y FTX. Avalanche tuvo un máximo histórico de $56 dólares y 81 centavos hace dos días. Avalanche tuvo un volumen transparente del 51% de negociación. Eso fue todo. Y como tú sabes que yo no soy asesor financiero y este video solamente tiene un carácter informativo, toda inversión que tú vas a hacer es a propio riesgo, por lo que yo te sugiero de siempre investigar por cuenta propia antes de invertir dinero en un token o una moneda. Pero ahora te toca a ti. Ponme en los comentarios si tú invertiste en uno de los tres tokens y cuál token para ti tiene el mejor futuro. No te olvides de dejarme un like y de compartir este video en redes sociales y con tus amigos para ayudarme aquí de crecer este canal y llegar a más personas. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Te dice tu amigo Ronnie.